Por ahí está una prima cobrando Seguimos esperando al jurado Bueno, en lo que el jurado de Libera se nos apoye con otro mapanguito Y las parejas que gusten subir al escenario para bailar Pueden hacerlo Adelante trío, Rebillon y Adelante Y las parejas que gusten subir al escenario para bailar Se suena como compasiones, cada hora con depasiones Y las horas con depasiones, se suena como compasiones Pueden subir a la prima, ¿verdad? Y las horas con depasiones, cada hora con depasiones Se suena como compasiones Y las horas con depasiones, cada hora con depasiones Y las horas con depasiones, cada hora con depasiones ¡Vamos! 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 golpes de los aplausos para las parejas que se animaron a bailar y el tío que anda con todo yo tengo resultados al escenario suben 5 parejas 5 parejas seleccionadas con el jurado solicitamos la presencia de la pareja número 2 al escenario pareja tradicional número 2 pareja número 6 pareja número 3 pareja número 5 y pareja número 1 pareja número 5, 6, 2, 3 y 1 pasan a la siguiente ronda y de esta, de este bloque saldrán 3 ganadores fuerte los aplausos solicitamos al público en general solicitamos al público en general guardar respeto guardar respeto mantener la calma son las parejas que eligió el jurado recordemos que la decisión del jurado es inapelada solicitamos guardar su postura y respeto para todos las 5 parejas en el escenario número 5, número 6, número 2, número 3 y número 1 los dejamos con el crío rebelión hidalense buenos aplausos Betty La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!